Bueno, todo va con relativa normalidad, con el cansancio propio de una semana de preparación. Tuvieron vacaciones sábado y domingo y ya a partir de mañana ya solo hay una sesión al día. Por lo tanto esperamos que hayan acumulado bastante suficiente trabajo como para afrontarlo con normalidad. Ahora ya empieza el trabajo específico, hasta ahora ha sido un trabajo muy genérico y a partir de ahora empieza el trabajo específico de táctica y de estrategia, claro, lógicamente. Sí, sí, lo más difícil viene a partir de mañana, que hay que decirles a cuatro chicos que no vienen, pero eso es un... ya lo sabían del principio y nosotros también sabíamos que teníamos esa responsabilidad. Por lo tanto hay que afrontarlo y no pasa nada, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos con un equipo muy joven, van cinco o seis jugadores de la final del año pasado del Campeonato de Europa y con los que nos quedan de la sub-19, pero ya verás cómo lo van a hacer bien.